...destello de desplazamiento de barriga, pero no, parece ser que no. No en esta ocasión. La torreta empieza a sentir la furia de Kaleje. Está esperando a Tuls junto con Prodi. Ahí está. Lo encontró de Prodi. Cuidado que mientras tanto, en el centro veía la onda de choque y destruía completamente las esperanzas de los chicos de Furius. Han caído tres fuerzas en coma que daba a Celera y Torcasi muere. No se dan cuenta y al final la diferencia de oro sigue metiendo. Cuidado el Wombo Combo. Le lanzaban con todo. Le dieron y no consejos a Tuls y Julio Stito. Caen en la trampa, una onda de choque, un amarre cósmico. Y listo, devorados totalmente por Kaleje. En el carril superior, cuidado, se desata el caos. Se le complica demasiado el panorama a Slurator. Está con el gran duelo, logró detonar todas las marcas. Pero aún así, es Renekton, es Monterraya. Ya no lo... No lo... No lo... No lo... No lo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!